Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy 21 de marzo la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Nicolás de Flué. Nicolás significa vencedor. Nació en el año 1417 en Suiza, hijo de una familia de prósperos campesinos. Estos se esmeraron por darle una educación cristiana. Ya desde su juventud, aunque no aprendió a leer ni escribir, conoció el movimiento místico de los amigos de Dios. El joven Nicolás prefirió la vida del matrimonio a la vida religiosa. En su vida familiar y en los asuntos de gobierno, siempre manifestó una profunda religiosidad. Luego solicitó autorización de su familia para hacer vida de ermitaño en una pequeña celda. Reconocido por su santidad, acudían a él tantos líderes y personas poderosas como gente sencilla del pueblo en busca de sus consejos. Desde allí será el consejero, el director espiritual y el pacificador de su pueblo. Era llamado hermano Nicolás por el pueblo suizo, quien lo consideraba un santo viviente. Su único alimento era el cuerpo de Cristo que recibía en la comunión. Y su vida de anacoreta estaba íntegramente dedicada a la oración y a la penitencia. En el año 1487, cambió su ermita por la patria celestial. En el año 1669, el Papa Clemente IX aprobó su culto y el Papa Pío XII lo canonizó y proclamó patrono de Suiza. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor por intercesión de San Nicolás, que muchos hombres y mujeres dediquen parte de su vida al anuncio de su palabra, a la vida de oración, penitencia y contemplación. Y no olvides que tú también has llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos